Pollo con perro Mi ensalada de corn con... ¿Te arrejo? Sus papas de mi viejo No se las cerraron bien Estaban medias abiertas El pancito Un pan para cada quien Te dan Mi esposo agarró dos piezas Yo una No, tres piezas Así que más grande es el pan Yucas Yucas Esta es mi primera vez Voy a comer yucas como esta En los rositos Mmm Que rico Mi soda Mi pepsi Sino que mi porc están Con las papas de la corn Y así Me gusta el pollo campano De rico Chabocho Aquí va ¿Esto es el... Oh, ¿es así bien? Sí ¿Es eso es yours o es mine? Es eso es mine Yo soy grande Supe Lo otra vez le dieron a él Tres piezas No, tres piezas Y a mí me dieron tres ¿Right? Pero este está ensaladita Me gusta Tres amiguitas Alote Queso No sé si sea Hay tomate O chile Ojo Mmm Que rico Qu focusing ¿Vos de a plato? Un plato Si ¿Vale? Big one o el o el o el? No, un poco Now we can get the boxes off This is no papa preventas This is yuca y 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